¡Hola mis soles! ¿Cómo estáis? ¿Esto te ha gustado? ¡Muy bien! ¡Muy buenos días mis soles! ¿Qué es? Es que me ha dicho que había salgado muy mal. No me ha gustado nada. Porque estoy dormida aún. Pues nada, estamos aquí de caminito a la montaña. Vamos a dar un paseo con la bimba. Espera que os la enfoco. No lo veo. Y bueno, pues eso, al final sí que nos ha sonado la alarma. En el momento hemos dicho, uff, qué pereza. Muy temprano. Pero bueno, a las 8, 8 menos cuarto, así. Pero así vamos más tranquilitos y no hace tanta calor. Así que nada, ya estamos subiendo para arriba porque en realidad vamos a subir la montaña hasta arriba, ¿no? Subiendo para arriba porque subir para abajo es muy difícil. Sí, lógicamente. Así que bueno, vamos a ir subiendo porque me ahogo. Hay que subir hasta arriba. Tampoco se, no creo que se aprecie, pero... Más o menos, vale, jamás. Así nos veis, aguántalo ahí. Sí. Muy bien. ¿Veis? Tenemos que ir hasta, nada, la montañita esta de aquí que hay una casita. Muy arriba. En mi mirador. Y tenemos que ir por el camino que se ve aquí. Sí, todo para arriba. Y nada, es todo subida y luego será todo bajada. Sí, al menos. Y eso, ahora luego... Nos vemos arriba. Sí, nos vemos arriba. En principio a lo mejor paro en algún momento, pero nos vamos arriba. Hasta dentro de un rato. Un rato. Pero que hace este malo? Pero bueno. ¿Qué hacía? ¡Exploradora! Es una exploradora, Nata ¡Oh, palos, palos! ¡Mi paraíso! ¡Palos, palos! ¡Ah, piedras, piedras! Sí, sí, eso, tiene una obsesión con las piedras Incurable, vamos Es una obsesión con las piedras ¡Arriba! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, mi amor! Bien, ¿estás por arriba? Bien, ¿vas a gafar? Me encanta trepar también Es emocionada ...a lo que nos hemos encontrado en medio de la montaña Es muy bueno Muere de amar ¿Qué dices? ¿Esto por qué? ¿Amor? ¿Dar? O algo así, pone Hecho con piedras Pero una currada que flipas Y luego además Lo bueno es que además de las piedras Hay esto Una nota Y pone frases Súper raras Que no tienen nada que ver Soy más sevillana que una cintura con hueso Yo nunca digo no a nada ¿La de qué? Sí, ya lo he dicho Estoy hasta las tetas Sé hacerme las croquetas Ah Algo que sigue en el rumbo para acabar en las brasas No sé Cosas muy raras Venga, vamos Recetas Que estamos aquí Muy buenas Ya estamos arriba Ya hemos llegado a la meta La idea no lo quiere decir Pero está cagada Pues si yo no me aparto Es que tengo un poco de vértigo Un poco no Tiene mucho vértigo Un poquito Pero lo voy mejorando Y nada Bueno Estas son las pistas que tenemos Desde la montaña delante de casa Y bueno Pues nada No tengo que hacer bajada Es más fácil Eso ya está hecho Y la bimba pues aquí Con nosotros también Ahí está ¿Bimba? Chiqui Se va Mi amor Y nada Vamos a hacer unas fotos Y iremos para casa Porque como ayer no limpiamos Al final Pues tenemos que limpiar un poquito Y bueno Hacer cosas Hacer trabajo Y hacer cosillas Así que Ahora nos vemos Hasta ahora Bueno Bueno el Daniel Ahora está cepillando La bimba Hola mi amor ¿Qué te hace mi vida? ¿Qué te hace preciosa? Mirad su chapita Atención a esto Es que es genial Se la cae de la nariz Ya bueno Está un poquito rota A ver si la puedo enfocar bien Mirar es ella Uy Solo le falta el ojito de color azul Y aquí lleva Detrás lleva nuestros nombres Y nuestros números de teléfono Por si se pierde Mirar es ella La naricita era de color negro Pero se le ha caído Mi princesa Qué guapa es mi vida La estamos cepillando un poquito Antes de ir a casa Ay mi amor Qué guapa eres mi vida Te amo Amaz al papi mi amor Besito al papi mi vida Bimba besito al papi Un beso Muy muy bien Qué gusto eh mi vida Qué gusto Le encanta que la cepillen Es que se porta tan bien pobre Cuando se ducha Se porta súper bien Cepillándola Es más buena Que un trozo de pan Para que luego digan De estas razas Y son lo mejor que hay Lo peor que existe Es el humano Que no saben educar Y son lo mejor que hay A la vez A la vez Es el humano A la vez Y son lo mejor que hay A la vez A la vez Y son lo mejor que hay ya estamos en casa ya hemos llegado después de toda la caminata y todo todo el trayecto que hemos hecho y ahora voy a desayunar voy a enseñaros lo que desayuno y pues nada ahora lo es es mirar que desayuno rico rico mirar me he hecho una infusión de jengibre y cúrcuma después dos tostaditas de pan sarraceno con aguacate un poquito de limón cebolla en polvo tomate espinaca así en crudo y orégano tiene una pinta buenísima me encantan me encantan estas tostadas las amo y después un bol nada me he echado cuatro fresas que nos quedaban y quizás luego le echo un poquito de un plátano también porque me gusta comerme las fresas con el plátano así para mezclar el sabor del ácido y el dulce y nada pues este es mi súper desayuno a comer vamos a romper la calle prende y pásame ese blog mucho culo mucho humo y se siente la presión hola 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 pues nada ya estamos sacando la bimba hemos hecho como habéis visto ya la comida la comida para el día siguiente normalmente intentamos intentamos está escondido en la ni está jugando intentamos eso tener hacer un poco más de comida el domingo para para entre semana porque como entre semana no tenemos mucho tiempo pues intentamos dejar dejarlo casi todo preparado porque luego si no es una pereza llega a estar de trabajar de estudiar lo que sea y y da más pereza hacer todo entonces pues intentamos dejar varias comidas preparadas para las para entre semana y nada hemos hecho las comidas hemos barrido hemos fregado hemos limpiado el polvo hemos hecho el lavabo como habéis visto y nada así es eso que lo habréis visto ya y nada y ahora estamos sacando a la bimba un ratito que este es un parque súper chulo que es uno de nuestros parques preferidos y a la bimba le encanta así la podemos tener un poquito suelta y eso y nada pues eso iremos a caminar un ratillo lo soltamos aquí un rato vamos a caminar un ratillo a dar una vuelta y eso iremos para casa porque ya creo que son las tres y algo así es que entre que en verdad se pasa súper rápido el tiempo entre que haces cuatro cosas y tal en verdad dices ostras ya han pasado tres horas sabes y nada pues eso iremos a acabar de dar la vuelta iremos a comer a casa y después pues supongo que veremos una serie o algo así el dani quizá estudia un poco yo quizá también hago algo de trabajo o me pongo a editar vídeos o bueno algo así así que nada ahora ahora dentro un ratito nos vemos y otra vez hasta luego y bueno son las ocho y media creo de la tarde y no hemos grabado nada más después de comer porque bueno nos hemos estirado en el sofá y bueno yo he estado editando vídeos hemos estado mirando cosas bueno programas y tal y bueno luego además me ha venido la regla y bueno no me encuentro muy bien así que perdonadme que no he podido grabar nada más bueno tampoco hemos hecho nada interesante así que y nada voy a desmaquillarme que tengo un poquito de rímel y me voy a duchar y después sacaremos a la bimba voy a enseñaros un poco así rápido como me desmaquillo pero vamos que hoy llegó rímel y tampoco voy a hacer gran cosa si otro día queréis bueno si os interesa más mi rutina de noche o lo que sea me lo dejáis por aquí en comentarios y yo os hago una rutina de noche rutina de mañana lo que queráis lo que os interese vale ya estoy por aquí primero de todo bueno perdonadme si no se ve muy bien porque no hay mucha luz aquí en el lavabo he encendido todas las luces que he podido y nada voy a enseñaros un poco como me desmaquillo así muy rápidamente porque tampoco llevo mucho maquillaje solo llevo rímel así que bueno os voy a enseñar así un poquito por encima eh bueno utilizo primero de todo las toallitas desmaquillantes que son de mercadona son súper baratas y me van muy bien es para la cara y los ojos y la verdad es que no evita la piel ni nada así que nada con una toallita no sé si vais a apreciarlo bien la verdad pero intentaré que sí así que nada bueno con esto sobre todo voy con mucho cuidado de no apretarme mucho los ojos porque si me arrastro mucho la piel y eso se me queda roja y aún así yo la tengo muy sensible y como veis se me está quedando bastante roja además el rímel que llevo es dura un montón y además cuesta bastante de quitar vale pero que por cierto el rímel que utilizo me lo compré os lo voy a enseñar es de rímel london a ver si se ve bien si de rímel london no sé dónde me lo compré la verdad mercadona puede ser a ver no me desagrada pero a ver la verdad es que he tenido rímel mejores lo que pasa que este me lo compré por probar y bueno ahora ya lo tengo que gastar lógicamente así que pues eso a ver es un rímel que que sí que si te pones una capa y tal muy bien pero a la que te pones dos capas porque quieres ponerte pues para que se vea más gruesa más grueso o que se vea más más cara de pestañas las pestañitas más gorditas se te empiezan a pelmazar todas las pestañas se te empieza a pegar todo se te queda todo grumoso o sea ahora está empezando a coger el truquillo y más o menos bueno más o menos queda bien y además cuesta bastante de quitar pero bueno así que nada como sólo llevo el rímel nada más sólo llevaba un poquito de rímel y un poquito de 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 la máscara para las cejas de essence en primor me lo compré a ver si enfoca enfócate bueno no se aprecia bien pero bueno es el color más más oscuro hay este y otro color más oscuro más clarito para la gente que es más rubia o lo que sea y yo me pongo este muy poquito por eso también y pues nada más eso como sólo llevo un poquito de rímel y un poquito de de máscara de cejas pues simplemente me paso la toallita y como ahora me voy a duchar dentro de la ducha lo que hago es que pues mirar utilizo este el de aven que es un limpiador facial que es para pieles hipoalergénicas y pieles sensibles es de farmacia y entonces pues me aplico este en la ducha es como una espumita es espuma entonces me echo como una o dos avellanas así y con el agua y eso bueno me lo esparzo así bien y con el agua me lo aclaro y ya está entonces eso porque ahora me voy a duchar entonces ya aprovecho y me lo hago en la ducha si no pues me lo haría ahora me lo aplicaría ahora y luego nada secaría la piel a toquecitos y me pondría mi hidratante bueno mi serum y luego la hidratante pero bueno esto ya si queréis que entramos más en detalle me lo decís y os hago una rutina de noche y os explico todos mis productos y todo lo que utilizo vale así que nada me voy a la ducha que necesito una ducha caliente y ahora nos vemos bueno mis soles nada ya me he duchado y me he vestido me he puesto pijama ahora iremos a cenar porque bueno Dani ha ido a sacar a a la bimba porque he dicho si lo podía sacar él porque de la regla me duelen bastante los ovarios los piñones y no me encuentro muy bien perdonad por la luz porque es que no es que haya muy buena calidad de imagen y nada eso ha ido a sacar él a la bimba yo me he quedado aquí en casa y ahora cenaremos cuando venga así tampoco se hace tan tarde y nos podemos ir a dormir pronto que mañana ya empieza la rutina otra vez al trabajo a estudiar y tal y nada como veis mirar esto no se ve mucho pero Willy mi amigo Willy de la regla y nada pues eso deciros nada más que que bueno que nos vemos la semana que viene el próximo viernes con un nuevo vídeo ya os mantendré informados por las redes sociales y bueno nada que os veo la semana que viene que paséis una muy buena semana que la cojáis con fuerzas que que enseguida pasa que al principio decimos lunes tal me queda mucha semana y luego enseguida dices hostia si ya viernes sabes así que nada que con fuerza energía positividad y nada a empezar la semana con buen pie y nos vemos el próximo viernes así que nada si os ha gustado darle a like suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que os lleguemos las notificaciones y nada bueno muchos besos y que os quiero aida que lo está mordiendo si lo mantienes pulsado tira hacia adelante si mantienes pulsado bien Gracias por ver el video.